No te importa nada De lo que me pasa Haces lo que quieres Y hasta un poco más Pero tómalo en cuenta mi amor Y que nunca te va de valor Esta pena que me da tu querer No la puedo aguantar Y es que entre tú y yo Que no quede por mí Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar Pero tengo que gritar Para secarme este llanto Y es que entre tú y yo Que no quede por mí Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar Pero tengo que gritar Para secarme este llanto Y la distancia me hace daño Y la distancia me hace daño Y la distancia me hace daño